en la planta de los pies, la coloco y espiro las rodillas, si querés dejar las rodillas un poquito dobladas, está muy bien también, la espalda bien recortada, aquí no debe haber ningún espacio, cero espacio, y una vez estoy aquí, la banda muy tensa, empiezo a girar hacia mí, y ves ahí en pantalla, la raya de la camiseta manga larga que tengo yo aquí, hasta donde llega, ok, ahí, y luego se va, está la parte azul, ok, y ahora está tapado con el brazo, y ahí, voy tirando, si no tengo fuerza para aguantar mis piernas, bajo un poquito, doblando un poquito más las rodillas, pero lo básico sería poder aguantar ahí las rodillas, girando, y voy, cierro los codos, cierro los codos, sigo, no paro, sigo, no paro, sigo, tenemos que tener un dorsal muy potente,